Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net el primer día a ordenar la casa. Me siento complacido estar aquí ejerciendo desde este sacado de la democracia para poderles llevar un buen resultado a la ciudad. La idea es de escuchar al doctor Mauricio Blanco. Me gustaría al doctor Mauricio Blanco con cifras, estadísticas, numéricas para saber la detención que se ha hecho en materia de seguridad. Porque como siempre lo he dicho, nosotros no podemos entrar a criticar ni a juzgar, mucho menos porque no es nuestro deber, sino que nosotros es hacer que se cumplan y pueden responder a la ciudad de Cúcuta como compromiso que adquirimos aquí en la corporación. Entonces, él siempre ha dicho que primero tenemos que dar para poder exigir. Por eso necesito las cifras que son Mauricio Blanco para ver qué podemos exigir y alcanzar la ciudad este sacrificio, la que los convivientes dan este sacrificio, yo sé que el administrador patrón se hizo porque se sabía la ola de violencia que se venía por la ciudad. Entonces, me gustaría escuchar al doctor Mauricio Blanco. Le ruego, doctor, que no haga las pautas en materia de inversión de lo que el municipio está en el sacrificio económico de los contribuyentes para poder analizar qué está pasando en materia de inversión. Gracias, presidente. La fiscalía no es preventiva, sino que ellos actúan después de que suceden los hechos para aclararles pronto a mi compañero incorporado. Pero sí tengo en algo que sí estoy al igual con el doctor Capacho y con el doctor Oliverio. Es que, qué facilidad le están dando a ustedes a la persona que sufre, es víctima de un delito y llega a la fiscalía porque ya pasa, doctora, yo me ha sucedido a mí. Y es lo que es decir, es engorroso y no facilitan la denuncia. La persona va maltratada, herida, en todo el sentido de la palabra, y se encuentra con una barrera para poder formular una denuncia. Se ha perdido la confianza, la cultura de denunciar, porque se ha perdido la confianza en la institución, en la institución de la fiscalía o en la institución a quien le corresponde. Entonces, doctora, esa es la preocupación. En el informe que me dicen que, por lo menos, en la parte urbana, bajo el índice, ¿quién lo garantiza? Que de pronto a la gente no la llevan, la sacan de la ciudad, y de pronto, el delito sucede en la parte actual. Porque es lo mismo que pasa, que los traen de Venezuela, los pueden sacar de la ciudad para que sucedan los alrededores, para que de pronto no se hayan judicializado, o qué sé yo. Esa es mi intersección, doctora. Y le agradezco, por lo menos, que ojalá de claridad, y en vez de los medios de comunicación, los recortes, la facilidad que ustedes están dando para formular la denuncia, y que haya esa cultura en la que nos queremos, esa cultura de denunciar, para que las estadísticas aquí sean reales, y no lo que a nosotros como concejales nos sucede allá en la calle, doctora. En la calle nos dicen otra cosa. El delito, los homicidios, todo lo que ha aumentado, es muy distinto a los índices o a las estadísticas que aquí nos están reportando. A mí me gustaría, presidente, que ojalá, después de que terminemos esto, pudiéramos ir a los barrios, pudiéramos ir a los barrios, llevar el consejo al barrio, y en verdad, miráramos la percepción, y pudiéramos colocar la balanza de equilibrio, si esto es real, esto concuerda con lo que está diciendo la agencia afuera, en las comunas de los barrios. Ahí estaremos colocando la balanza de equilibrio, y diríamos quién es el mentiroso, si las estadísticas que están mostrando acá, o lo que dice el pueblo jocuqueño allá en las comunas de los barrios. Gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada, en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad,